Música Mediterránea en 440 2018 Comenzamos hablando del diseño exterior, ¿te parece? Sí, tratamos de reconfigurar la embarcación para darle un poquito más de dinámica a un diseño que tiene una performance bárbara. Apostamos a cambiar un poco de color, a trabajar un poco en el interior y darle más valor agregado al producto. Música Estamos viendo que la pintura es perlada. La mayoría suelen ser pinturas poliuretánicas. ¿Cómo resolvió Mediterránea el perlado de esta embarcación en particular? Es real lo que decís que es muy difícil hacer esos colores en los Yelco, por cantidad, por la materia prima en sí. Entonces son onerosos, por decirlo de alguna forma. Una firma nacional de Yelco, que nos podía proporcionar este tipo de producto. Entonces este color salió desde la matriz. Cuando se desmoldó, se pulió y es lo que vemos. Y quedamos sorprendidos porque realmente tiene mucho brillo. Tiene una cobertura muy firme, muy buena, está muy bien distribuida la pigmentación. Así que bueno, es un logro. Música ¿Cuáles son las comodidades? Si te parece, las repartimos en dos partes. Las externas por un lado y las interiores por el otro. El cockpit se ha rediseñado. Tenemos una planchada un poco más grande. Después tenemos un sillón recto con una mesa envolvente, un sillón en L, mejor dicho. Y hemos rediseñado un poco el tablero. Y bueno, básicamente es un lugar hiper cómodo para pasar toda una tarde a bordo o navegar placenteramente. Interiormente ha habido algunos cambios. Bueno, en la parte posterior tenemos lo que llamamos el camarote de popa, que va de banda a banda. Teníamos dos baños y hoy optamos por sacar el baño en suite y hacerlo abierto, o sea en semi-suite. Y agrandar nuevamente la cocina como nuestros orígenes. En este lugar antes teníamos un sillón envolvente. Bueno, desde hace un tiempo trabajamos con una mesa central y sillones enfrentados. Y quedó el mega camarote de proa con un sillón y espacio de guarda, con una cama inclusive un poco más amplia. Hablemos de un aspecto importante. Antes del ADN de Mediterranean, el diseño del fondo. Es un fondo muy puro, termina en forma redondeada y realmente tiene un andar maravilloso. En ole intermedia es imbatible. Estamos hablando de una embarcación de 12 metros, que estamos andando siempre en el orden de los 30 nudos para arriba. En este caso estamos en los 40 nudos y el comportamiento de la embarcación es inmutable. 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 Gracias por ver el video. Pasamos entonces, si te parece, a los motores. ¿Cuál es el tope de potencia y cómo está equipada esta embarcación puntualmente? Las embarcaciones se venían potenciando hasta 200, 300 HP dentro o fuera. En esta oportunidad hicimos el incremento de potencia. Tenemos una nueva serie de motores Volvo, 150 HP. Hay más potencia, pero entendimos que ese salto de calidad, 100 HP más, iba a ser bueno. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie la embarcación? La embarcación viene completa hasta con el boat thruster que ha sido incluido como equipo de serie, exactamente. Bueno, después tenemos 12, 220, corriente con todas las luces, incluimos los LED. Este viene con las cuatro bombas de achique. Tenemos un inverter de 2000 volt. Baterías de servicio y las baterías de los motores, termotanque, luchador, agua caliente y fría, obviamente. Bueno, viene completa. Lo que no trae de serie es aire y grupo. ¿Cómo se construye una Mediterránea en 440? ¿Cómo es estructuralmente? ¿Cuáles son los materiales? Mediterránea trabaja con el sistema de laminado bajo mano, es el sistema tradicional. Partimos de algunas dos matrices principales que son casco y cubierta. La construcción se inicia al revés, con la pintura. La pintura es un yelco, que es una resina pigmentada. A partir de ahí se van cargando las distintas capas de vidrio, de distintos gramajes, que configuran el espesor de pared que tenemos. Luego se refuerza con lo que sería la quilla. Nosotros trabajamos con sobrequillas y refuerzos transversales. En la cubierta pasa lo mismo y cuando se tienen ambas partes con la carga de material prevista, se desmoldan y se unen ambas partes. ¿Cómo es el posicionamiento de la 440 en el mercado local? Digamos, por el tipo de embarcación seguimos solos. La gente puede optar por este tipo de barco o por una open más con forma de crucero. Eso es lo que más se parece a nuestro producto, pero no lo hay con este equipamiento, con esta motorización. Si el río se pone un poco bravo o el mar, lo vas a capear perfectamente. Es muy fácil de timonear y es muy divertida. Te agradezco todo lo que nos has informado de este nuevo modelo 2018 y tengo la entrega de nuestro habitual obsequio, las gafas de Unión Pacifica. Muy bien, muchas gracias. A vos. Enseguida en Esloras los comentarios finales de esta Mediterranean 440 Offshore. Hemos probado la Mediterranean 440 Offshore versión 2018 y quiero comenzar el comentario hablando en principio de sus características generales. Tiene una eslora de 12 metros con 3, manga 3 metros 18, el puntal es de 1 metro 96, el calado a media eslora 50 centímetros, el calado en popa 98 centímetros. La potencia máxima admisible es 700 HP, el depósito de combustible 700 litros, el de agua potable 150 litros y está habilitada para transportar 12 personas. La habilitación es costera restringida. Su diseño exterior es imponente, con personalidad propia y solo con el aire familiar de las Mediterranean. Casco, cubierto y cockpit tienen el mismo color gris perlado, en este caso a pedido de su propietario. El contraste con el acero inoxidable es otra característica de la marca. El cockpit tiene unas comodidades más que generosas, considerando el espacio que ocupa y el acertado diseño y distribución de sus áreas. El puesto de mando, ahora con nuevo tablero instrumental, tiene toda la comodidad esperable, permitiendo una relajada posición para el timonel y una visibilidad exterior nunca penalizada. El interior es lo que tuvo más modificaciones. El sector de cocina es más grande e incorpora una cómoda dinette enfrentada. El camarote de popa se extiende de banda a banda. El baño, ahora con una sola puerta, ganó en espacio y comodidad. El camarote de proa se mantiene como en la versión anterior. Tapecería, revestimientos, iluminación y accesorios son aspectos destacables del interior de la Mediterranean. El equipo de serie es completo y acorde al producto que ahora incorpora también el Bow Traster. La Mediterranean 440 está habilitada para un tope de 700 HP, tal es el caso de esta unidad probada. Tiene dos Volvos Penta de 350 HP de potencia cada uno, con transmisión dentro-fuera mediante pata Duoprop. Es un nuevo propulsor de Volvo de 8 cilindros, 5.3 litros de desplazamiento, que dentro de las novedades que incorpora está la refrigeración por circuito cerrado, que elimina la exposición del motor al agua del mar, previniendo la corrosión, además de trabajar a un régimen de temperatura más regular, lo que se traduce, entre otras cosas, en durabilidad. Veamos los registros del GPS durante la prueba. A 3.500 vueltas, la velocidad de crucero fue de 30 nudos promedio. A 5.500 RPM, la velocidad final, 40 nudos. El consumo estimado de ambos motores por hora rondaría los 80 litros. Navegándola, apreciamos una salida a planeo instantánea, buen deslizamiento y actitud de navegación, sumamente eficiente en giros y con muy suave corte de ola. Y quiero terminar el comentario diciendo que más allá del porte de la Mediterránea en 440 y de los 700 HP de potencia que tiene, esta embarcación es algo sumamente sencillo de navegar.